El Playa Incondos Baitamo Playa se encuentra a 100 metros de la playa Mamitas y de la 5ª avenida, que alberga restaurantes, tienen y discotecas, y ofrece zona de playa privada, piscina y conexión wifi gratuita. Los apartamentos presentan una decoración contemporánea y disponen de terraza amueblada que ofrece vistas al mar, lavadora y secadora de ropa. La cocina está equipada con fogones, utensilios de cocina y microondas. El establecimiento está a un kilómetro de gran variedad de restaurantes de comida local e internacional. El Playa Incondos Baitamo Playa está a 1 kilómetro de Skaret, a 40 minutos en coche de Tulumi y a 1 hora en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com